¿Qué pasa que te pusiste colorado hasta la pelada? A ver, explícame. Nada, te vi con la cámara y digo, se viene la noche. Se viene la noche. ¿Qué pasó? Contame, contame qué pasó. A ver, de verdad. Con un pegué, ahí tené, eso es by Radical. Ay Dios. Diseño exclusivo. Es para que se entienda que ahí está roto. Ahí está roto. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? No, en la ola había una piedra que pensé que pegaba en el chasis. Pero pegó en el pedalini y me lo sentí en el pie. Salí en moto de la pista. Así que nada, una mala suerte porque me sentía para la carrera. Estabas bien. Te veíamos bien. Hablando en serio, te veíamos bien, sólido. Venías rápido. Y después enterarnos de la fractura y todo eso. Y de la manera que sucede, la verdad que es una cosa insólita. Sí, insólita. Pero bueno, lo bueno de todo es que no fue un golpe dramático piso, moto. Sí, sí, sí. Y nada, para seguir adelante. Bueno. El otro día en Villa María hicimos una nota donde yo agradezco a unos chicos de La Pampa que me ayudaron a estar en moto. Sí. En la época mala. Bueno. Ellos son. Ellos son todos los secuaces. Los cómplices. Hay uno que lo conozco un poquito, me parece. Así que ya que están en vivo, para agradecerle a ellos. No, no estamos en vivo, pero no importa. Estamos grabando. Igual les agradecemos. Se quedá bien con todo el mundo, todavía se corta todo. Pobre capo, ahora nos traes la mala siembra, los locos. Ayer no lo trajiste cuando estabas. Vamos si fuimos de supuesto para gorra. Claro, bueno. Como no teníamos para gorra, estamos complicados. Hay una felicidad en la frente. Había que arreglar la cosa. Acá me entra el bolillo de la pista. Me dijeron que se lo ponga en la frente. No salió. Claro. Es extenso, digo. Es que es complicado. David, gracias por la buena onda, que te mejores rápido. Queremos verte otra vez en la pista. Me duele más la pata. Y que pase rápido esto, que es un mal trago. Pero bueno, es motocross, es así. Es motocross, es así. Y bueno, es lo que amamos, tenemos que bancarnos las malas. Gracias, David. Un abrazo.